Gracias compañeros en Estudios Así, es importante mencionar que ayer se desarrolló importante jornada de limpieza en los mercados de Comayagüela, también en el mercado La Isla y otros de ese sector, pero este día ya empleados de la alcaldía, al igual que guías de familia, han salido a otros. Estamos precisamente donde ustedes mencionaban, el mercado Jacaliapa y acá se desarrollan intensas jornadas de limpieza que es importante para evitar el contagio de coronavirus y dentro de esta limpieza que están dando, no únicamente recoger la basura, lavar pared, sino que también andan fumigación y eso es importante porque ayuda a combatir este virus. Estimado, me acompaña Jorge Lozano, él es el encargado. Coméntenos sobre lo que se está desarrollando a esta hora por parte de la alcaldía. Buenos días, es un operativo de limpieza sobre el COVID-19 que se está realizando el día de hoy, domingo, con fumigación, con limpieza de todos los mercados para combatir ese virus que tenemos en el país. Importante mencionar que no únicamente aquí, usted me decía que hay otros lugares en los cuales se está trabajando también. Sí, son varios lugares, lo que es el Jacaliapa, donde estamos ubicados, el San Pablo, San Miguel y Perisur, para limpiar todo lo que es en los mercados. ¿Cuántas son las personas que andan trabajando para poder combatir esto? Alrededor de unas 50, lo que es, las casas que las distribuimos en varios grupos para hacer mejor el trabajo y no estar muy aglomerado, como dice, hay que estar retirado de un metro de distancia. Decías que primero limpian, recogen la basura, luego viene ya la fumigación. Sí, primero es el limpio y después viene la fumigación. Bueno, muchísimas gracias al encargado de hablar de esto. Miren, quiero preguntarle a una de las personas que anda trabajando, porque mientras todos están en sus casas, mientras todos están en sus casas descansando y evitando ser contagiados, hay quienes, por ejemplo, como ellos, tienen que exponerse y andan trabajando. Y quiero escuchar su punto de vista. Estimado, buen día. Ya lo que he dicho, toda la gente está en su casa por miedo a contagiarse. Sin embargo, a usted le toca que andara haciendo esta labor. ¿Qué decir al respecto? Sí, para que no los contagiemos y tengamos bien aseado, para que no vaya a entrar en esa enfermedad que dicen. Es decir, usted anda sirviendo con esa intención de servir al pueblo. Sí, andamos sirviendo al pueblo para que no los enfermemos, ¿verdad? ¿Y usted tiene hijos? Tengo hijos, tengo cuatro. ¿A qué hora regresa a su casa ya? Al terminar. ¿Tiene todas las medidas necesarias? ¿Anda alcohol? ¿Se la da las manos constantemente? Sí, andamos todos, sí. Sí, andamos él, todo eso. Bueno, muchísimas gracias. Escucha usted, o han escuchado lo que él dice. O sea, lo hacemos con intención de ayudar al pueblo a que no se contagie de esta enfermedad. Y que, bueno, ven las imágenes que proporciona Alejandro Aguilar. Y esta es la parte de afuera donde han iniciado hace algunos minutos. Pero también ya comienzan a ingresar a este mercado que es el Jacaleapa para continuar con este procedimiento que es limpiar en su totalidad y evitar que el coronavirus se siga expandiendo en la capital. Regresemos a estudios principales con imágenes de Alejandro Aguilar.